¿Quién decidió la reforma educativa y para qué? Esta reforma no fue consultada con los profesores ni con los padres de familia. Peor aún, esta reforma no fue elaborada en el país. Hasta el último detalle la diseñó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Organismo que representa y expresa los intereses de los más poderosos del mundo y de las grandes empresas transnacionales. En noviembre del 2012, ya que Peña Nieto fue oficialmente nombrado ganador de las elecciones presidenciales, la OCDE le entregó cuatro documentos donde se describe letra por letra la reforma que debía imponer para la educación en México. Y Peña Nieto obedeció dócilmente a sus amos, los dueños del dinero que lo eligieron y lo impusieron como presidente. A grandes rasgos, lo que los dueños del dinero plantean para la educación en México es que con la llegada del capitalismo neoliberal, la globalización del mercado y el desarrollo de las tecnologías y las comunicaciones, los procesos de producción han venido sufriendo cambios y en consecuencia requieren de una mano de obra mejor preparada. Desde su óptica, las escuelas deben estar al servicio de las empresas. Son el lugar donde debe prepararse la mano de obra que necesitan, capaz de contribuir al avance de la visión y objetivos comerciales de las empresas. En esta lógica, la educación es vista como un negocio y debe funcionar como tal. Las escuelas se convierten en organizaciones empresariales, fábricas bien clasificadas, es decir, las de excelencia, las del montón y las peores, por eso necesitan evaluar las escuelas. Ven estas como fábricas que maquilan mano de obra sumisa, obediente y funcional, que saldrá al mercado con sus respectivas etiquetas selladas en la frente, los buenos y los malos estudiantes, por eso los evalúan. Saldrán a competir por venderse el mejor postor. Así, los estudiantes son tratados como mercancías que se producen en serie y al menor costo posible. Los profesores son reducidos a una fuerza laboral sin derechos, que tiene por objeto guiar a asesorar a las mercancías para que pasen las pruebas de calidad o evaluaciones, con la mayor productividad posible, en largas jornadas y al menor costo. Y los padres de familias son vistos como demandantes de educación para sus hijos, consumidores que tendrán la libertad de elegir la mejor escuela, claro que pagando los costos que eso involucre, pues dicen que la educación reditúa beneficios, posibilidades de un empleo mejor remunerado, y los padres tienen que pagar de alguna forma por tales beneficios. Por supuesto que la educación así concebida no es la mejor ni la de más alta calidad para nuestros niños. Los dueños del dinero han decidido que México es un país maquila. A la inmensa mayoría de los niños se les preparará para eso. Ese es su futuro, contratarse para una maquiladora con jornadas de 10 horas o más y sin prestaciones. Muy, pero muy pocos serán los que logren desarrollar toda su potencialidad y aspirar a una vida mejor. Así que discutir el futuro de la educación es discutir el futuro del arte, de la cultura, la industria, de la economía, de la sociedad y de todo. Es discutir el futuro del país entero que queremos. Es discutir el futuro de toda la nación. Los dueños del dinero han decidido que seguiremos siendo un país saqueado, que seguirán robando nuestros minerales, nuestra agua y todas las riquezas naturales y materiales. Han decidido que sigamos siendo un país maquilador, con mano de obra barata y sumisa, el patio de desechos de Estados Unidos, y diseñaron la reforma educativa que corresponde a ese modelo de país. ¿Qué educación queremos? ¿Qué país queremos? No es ese el futuro que queremos para nuestros niños y niñas y para las futuras generaciones. No es ese el país que queremos. Por eso luchan los maestros contra esta reforma, porque apuestan por un mejor futuro para los niños, un mejor futuro para la educación en México y un mejor futuro para toda la nación. Para los maestros, la educación debe estar al servicio de las necesidades de la inmensa mayoría de la población. Debe contribuir a resolver los problemas de esa mayoría. Las escuelas deben ser centros que contribuyan al desarrollo de todas las potencialidades de los niños. Para los maestros, los niños son seres humanos, no mercancías. Seres humanos capaces de crecer integralmente, críticamente, y con la capacidad de transformar la realidad que nos rodea para el beneficio de la mayoría de la población. Para los maestros, desde las escuelas es posible formar hombres conscientes, íntegros y comprometidos con el futuro de una nación independiente. Gracias por ver el video.